Preocupación dentro del Senado por lo lento que avanza el proceso de entrega de armas por parte de las FARC. Congresistas aseguran que a la fecha este paso ya debería estar cumplido. Según el cronograma original, la entrega del armamento individual de los guerrilleros a la misión de Naciones Unidas debía darse el pasado 29 de abril, cuando se cumplió el día 150 de la firma del acuerdo. Las FARC deben de entregar todas las armas a tiempo para que empiecen a generar la confianza. A mí me parece que al gobierno nacional le falta más carácter para exigirle a la FARC la entrega de la totalidad de las armas. Yo creo que tenemos que acelerar y lograr que esos plazos se cumplan. Otro tema que preocupa es la abstracción de las armas de las 949 caletas reportadas por la FARC. La FARC dejó caletas en los sitios donde llegaron sus ex amigos, entre comillas, que son los supuestos disidentes. Que aparezcan caletas en el Putumayo, que se diga que hay muchas de las armas que se encuentran subrecticiamente escondidas en Venezuela. Eso sería gravísimo. Senadores reconocen que el tema no es fácil y que el gobierno también se ha retrasado, por lo que toca tener paciencia. No podemos satanizar el proceso. Es normal, los plazos son normales, las prórrogas. No hay proceso de paz perfecto. Cada día tiene su afán. Se están implementando todas las acciones. Yo creo que la FARC ha venido cumpliendo. Pero si el menos ha cumplido es el gobierno, en tener listas las instalaciones, en tener listas la infraestructura. El 29 de este mes se cumple el día 180 de la firma del acuerdo y se espera que para entonces los 6.884 guerrilleros agrupados en 26 sitios del país hayan entregado su armamento individual.